Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One. Continuando con el orden de acuñación de las monedas mexicanas conmemorativas de 5 pesos que aparecieron en el año 2009. Nos encontramos con la primera moneda de 5 pesos del Bicentenario de la Independencia. La primera moneda de 5 pesos en el año 2009 fue en conmemoración de Pedro Moreno. Fueron acuñadas 6.947.420 monedas. Esta moneda en buenas condiciones tiene un valor de 30 a 60 pesos mexicanos. Si la vendes por internet. En el siguiente video hablaremos de la segunda moneda en conmemoración de Nicolás Bravo. Esta fue la moneda de 5 pesos conmemorativa de la Independencia. En alusión a Pedro Moreno. Con un valor de 30 a 60 pesos mexicanos. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda conmemorativa de 5 pesos tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Machine Black One. Hola, ¿Dónde vender monedas y billetes mexicanos? Existen 3 aplicaciones conocidas como Letgo, 5 Miles y OfferUp que se pueden descargar gratis de la Play Store. Esas aplicaciones sirven para intentar vender monedas y billetes mexicanos. Que tengas muchísima suerte. Yo soy Machine Black One y nos vemos en la próxima.